Pasión, fuerza, alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad, los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser. Tres son los retos que tiene el partido de la U para mantenerse como la primera colectividad política del país. Ganar las elecciones de Congreso del año entrante con unas listas de excelencia. Votar masivamente el referendo que permitirá una nueva reelección del presidente Uribe. Y ganar las elecciones presidenciales para mantener las políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social que tanto beneficio le han traído al país. Las listas para Cámara y Senado deben ser producto de acuerdos políticos que reflejen los distintos matices del partido y den cabida a figuras renovadoras. Abriremos de nuevo el mecanismo postúlate para que líderes comunitarios puedan acceder a un renglón en la lista del partido al Senado de la República. En caso de ser declarada exequible por la Corte Constitucional la ley que permite convocar el referendo, debemos estar preparados para hacer campaña por el sí y ganar el día de la votación. E ir trabajando desde ahora en la construcción participativa del programa de gobierno para el periodo 2010-2014 a través de talleres democráticos que permitan encontrar fórmulas novedosas para una lucha frontal contra la corrupción, para avanzar en seguridad ciudadana y caba la aplicación de la justicia, para generar empleo y lograr más equidad. Sus propuestas son bienvenidas. Transmita la buena nueva. Tenemos claro el rumbo. Firmes con Uribe y unidos como debe ser. Partido de la U.